Tiene que ver con la situación de Sebastián Petean Pocoví. Recuerden quién es esta de sujeto, quien intentó asesinar o intentó de femicidio contra su pareja. Esto fue el 25 de mayo en horas de la siesta. Luego de la persecución terminó con la vida de dos policías. Bueno, lo acaba de confirmar la justicia. Petean Pocoví fue declarado imputable tras las pericias psiquiátricas. Fuentes judiciales acaban de confirmar este mediodía en Noticiero 7 que las pericias del cuerpo médico forense han determinado que es imputable el autor de la muerte de dos policías en el departamento de Luján. Bueno, Petean Pocoví permanece detenido por haber embestido con su camioneta a los policías Jorge Cusi y Daniel Ríos en la tarde del 25 de mayo pasado, como lo mencionábamos recién, fue al cabo de una persecución. Ustedes recordarán por la ruta provincial 82 que comunica la ciudad con Cacheuta y el punto de la tragedia fue en las inmediaciones del destacamento policial de Blanco Encalada en Luján de Cuyo. De acuerdo a los estudios psicológicos y psiquiátricos, no es un alineado mental, no habría actuado de acuerdo al inciso 1 del artículo 34 del Código Penal. Tiene indicadores de manipulación de información con fines gananciales según el informe que se desprende de las últimas horas. Tiene indicadores de manipulación de información con fines gananciales según el informe que se desprende de las últimas horas. Hasta la próxima. Tiene indicadores de información con fines gananciales según la tramuncia. Muy�ween solo.